Bienvenidos a tu altar Madres en Clamor, este altar familiar donde invitamos la mamá, el papá, el tío, el amigo, la comunidad completa porque somos una familia, un cuerpo en Cristo. Esta es tu hermana Dolimaris para la gloria en nombre del Señor Jesucristo hacia adelante en Cristo Jesús y no te desanime, escucha esta alabanza, te la dedico a ti. No te olvidaré, necesito saber si te acuerdas tú de mí, cuánto tiempo tardarás en responder, esperando tu respuesta estoy aquí. Solo lágrimas es lo que puedo ofrecerte, Señor mi Dios, no te olvides de mí. Acuérdate de lo que me prometiste, fuiste tú quien escogiste, sosténme hasta el fin. No, no te olvides de mis lágrimas, por amor traerás a tu memoria, mi redentor, amplia de mis almas, por amor. Aleluya. Aleluya. Qué lindo Dios. Enseñame a confiar, tu rojo siempre gusta, dame fuerzas, pares la prueba y resistir. No, no te olvides de mis lágrimas, por amor traerás a tu memoria, mi redentor, amplia de mis almas, por amor. Escúchame, 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 escúchame. Hay mujeres que piensan que Dios se ha olvidado y que Dios no está viendo, que tú tienes problemas en tu casa, en tu trabajo, que tienes batallas, que tienes cambios hormonales, que estás pasando por menopausia, que los hijos se casaron, que estás pasando por tristeza, por duelo, el esposo se ha levantado, muchos procesos que diferentes familias están atravesando, hijos rebeldes, el luto, la pérdida de un hijo. Tantos eventos que vienen en la familia, problemas en matrimonio, crisis económica, diferencias por diferentes magnitudes. Pero Dios no ha olvidado de ti, mujer, ni varón que me escuchan, ni hijo, ni tío, ni primo, ni amigo, porque este altar es madres en clamor, pero es un altar familiar, es un altar donde invitamos al vecino, es el altar donde invitamos al hermano, es el altar a la vasalla, donde invitamos al amigo. Aleluya, y si no tienes a Cristo, te invito a que lo confiésse, confiésalo, entrégale tu corazón, Romanos 19 y Romanos 10.10, te presento la palabra de Dios, que es poder de Dios, que es vida, aleluya. Y yo sé que hay muchas mujeres que están pasando por un momento difícil y han pensado, Dios se ha olvidado de mí, pero Dios no se ha olvidado de ti, amiga que me escucha, que piensan, ya todo está terminado, Dios no se ha olvidado, Dios no se ha olvidado de ti, a lo mejor tú piensas que Dios se olvidó. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Oh, gloria que vive para siempre. Qué lindo eres, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Recibe nuevas fuerzas, mujeres forzadas, hombres forzados, familias que se esfuerzan, que levantan un altar y que oran por su casa. Mujer valiente y esforzada, mujer que a nada tienes miedo, tú que peleas la batalla y hablas de mí con grande enuedo. Mujer que luchas por tu casa y a tus hijos declaras salvos, mujer que crees en la palabra que sobre ti depositaron. Mujer que nada te detiene, mujer que nada te intimida, en tus manos llevas la espada. ¡Se vengan de ti, mujer que no te pendinginada, para volver a tv,affle que no hay ni idea. Pedre a la guerrera del Señor. Pedre a la guerrera del Señor. Dios nunca te abandonará. Miles y todo lo que prometió en tu vida se contestará, Pelea y no pierdas la fuerza, por más que se arreche la prueba Tu victoria está segura, eres una mujer de guerra Mujer que luchas por tu casa, y a tus hijos declaras salvos Mujer que crece la palabra, que sobre fin depositaron Mujer que nada te detiene, mujer que nada te intimida En tus manos llevas la espada, para pelear por tu familia Pelea y no pierdas el Señor, pues nunca te abandonará Y todo lo que prometió, en tu vida se cumplirá Pelea y no pierdas la fuerza, por más que se arreche la prueba Tu victoria está segura, eres una mujer de guerra Tus hijos son de Dios, aférrate a la fe Pelea por tu casa, ya Dios te dio el poder Y cuando el enemigo te quiere adredentar Dejara la palabra y de él te ilumirá Tus hijos son de Dios, aférrate a la fe Pelea por tu casa, ya Dios te dio el poder Y cuando el enemigo te enjecha de adredentar Dejara la palabra y de él te ilumirá Aleluya, pelea, pelea guerrero Pelea guerrera, pelea hermana, no te rinda Aunque tú veas todo y tú dices Pero es que todavía no veo nada Dios va a ser, sigue orando Que mientras hay alguien orando Hay cobertura Mientras alguien se levante en la casa Hay protección sobre los hijos Sobre ese esposo Sobre ese familiar que Dios lo alcanza Puede estar fuera de tu país Puede estar en otra nación Pero la protección divina El ángel de Jehová En su misericordia Porque hay un justo que clama Dios envía la cobertura Y envía la protección Aleluya Oh gloria a Dios Estás escuchando Así como las águilas Dios nos reviste Y nos da fuerzas nuevas Y el altar de hoy Es fuerza como las águilas Recibe fuerza Lleva todo al altar Pero sin quejas Vengo ante ti Señor Vengo ante ti Y expongo mi situación Sea un diagnóstico Sea un decreto Sea un hijo Sea una hija Sea un tío Un primo Un familiar La abuelita El tío La condición ¿Qué vas a hacer? Esto está en tus manos Es para muerte Es para vida ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a libertar? Yo sigo orando Yo espero en ti Pero yo confío Tú me diriges Y yo me conduzco Tú me dices ¿Qué hacer? Espíritu Santo Y yo voy a entrar Al campo de batalla Conforme a la guianza De Dios Gracias Jesús Por tu palabra Gracias Señor Aleluya Gloria a Dios Oh gloria a Dios Antes de entrar Al altar como tal Vamos En estos momentos A la introducción Siempre me gusta Llevarte A una pequeña reflexión Donde puedas meditar Así que Perfectamente Salmo 145 Verso 13 Tu reino es un reino eterno Tu dominio permanece Por todas las edades Fiel es el Señor A su palabra Y bondadoso en todas Su obra No dice alguna Sobre todas Las obras Las obras Gracias Padre La fidelidad de Dios La fidelidad de Dios La fidelidad de Dios La fidelidad de Dios Aquellos Aquellos que te Igual Igual que cada uno Mire Mire yo estoy cansadita Yo estoy Desde esta madrugada Y apenas Horita Llegué Al mediodía Rápido Para hacer el altar Y aquí estoy Y aquí estoy Haciendo Madres en clamor Un poquito más tarde Pero lo estamos haciendo A la 1 y 14 Son ahora mismo Hay necesidad Y no podemos callar Como las águilas Padre nos entregamos A ti en alma Cuerpo y espíritu Entregamos la lengua Entregamos los ojos Entregamos los oídos Las paredes del corazón La manita Los pies Y todo vuestro ser Somos tu propiedad En alma En cuerpo Y espíritu Que nada falte Que tu chequín Este en mi cabeza O que la presencia Del eterno More en mi vida Que el Espíritu Santo Obre en cada vida En todos aquellos Que van a escuchar Y los que nunca Han conocido Tu presencia Y piensan Que esto es un relajo Un cuento De hadas Padre Ellos Abran el corazón Hacia ti Te puedan conocer Y gozar De este beneficio Tan grande Que es tenerte A ti por dentro El Espíritu Santo Que habita Sobre tu sielmo Levítico 11-13 Te damos gratitud Por todo Y que no hay que Queja Más bien Que las llaves De la puerta De gratitud Sean abiertas Levítico 11-13 Además Estas Abominaréis Entre las aves Tú no vas a comer Águila El buitre negro No vamos a comer eso Porque vamos a ser Remontado a las alturas No como dogma Vengo Sino con El desafío Que venimos a aclamar Como águilas Seamos remontadas Padre remontanos A las alturas Como las águilas Gracias Como dice Ezequiel 17-3 Y dirás Así dice El Señor Dios Una gran águila De grandes alas De largos piñones Espeso Y plumaje De muchos colores Vino al Líbano Y se llevó La cima Del cedro Tú te llevas El dolor Así como Las águilas Se remontan Y descienden Padre Tú te llevas Nuestras angustias Tú te llevas Todo Ezequiel 17-7 Pero había Otro águila De grandes alas Abundantes Plumajes Y aquí Esta vid Dobló sus raíces Hacia ella Hacia ella Extendió Sus armamientos De sus surcos Donde estaba Plantada Para que la regara Que estemos Bien plantados En tu presencia Que seamos Limpiados Que llevemos Una vida Amable Temerosa Y que seamos Y que seamos Más ligeros Que la águila Y más fuerte Que los leones Gracias Padre Como dice Segunda de Samuel 1-23 Saúl y Jonatán Amados y amables En su vida Y en su muerte No fueron separados Más ligeros Eran que las águilas Y más fuerte Que los leones Haznos más fuerte Padre Por tu palabra Job 39 Verso 27 Verso 29 Acaso tu mandato Se remonta El águila Y hace En las alturas Su nido En la peña Amor Y se aloja Sobre encima De su desempeñadero En lugar Inasible Desde allí Acecha la presa Desde muy lejos Sus ojos Divisan Padre Es tu amor Inagotable Es que estamos En tus manos Es que en ti Estamos en completa paz Es que en ti Tenemos seguridad Es que en ti Estamos completos Tú nos remontas A las alturas Y tú nos das Las fuerzas necesarias Como madres Como abuelas Como tía Como primas Como hija Como el esposo Como la esposa Como el nieto Como el sobrino Como el cuñado Como el amigo Como el familiar Como el hijastro Como la madrastra Como el familiar De crianza Como la persona Que está adoptando Como el vecino Como el creyente Como persona Que teme a Dios Como cristiano Como una persona Que persevera En la fe De este santo Y bendito evangelio Que recuerda De la viuda Del huérfano Y del pobre Esa es la verdadera Esa es la verdadera religión Oh Señor Acordarse de la viuda Del pobre Del extranjero De los presos Como si estuvieran Juntamente con ellos Padre que no haya Soberbia en los corazones Quita toda hendidura Padre santo Y que nuestro corazón Se ha limpiado Proclamamos tu palabra En vuestras vidas Gloria a Dios Esodos 19 Esodos 19 4 Vosotros Habéis visto Lo que he hecho A los egipcios Y como He tomado Sobre las alas De águilas Os he Traído a mí Abba Por amor A tu nombre Padre Chiré Tú provees Lo que es necesario Y como Buen Padre Nos recoges Ante tu presencia Jeremías 4 13 Es aquí Que él sube Como las nubes Y como un torbellino Sus carros Sus carros Son más ligeros Que las águilas Hay de nosotros Porque estamos perdidos Pero los que estamos En ti Estamos seguros Pero hay de aquel Que necesite la esperanza Pero no todo está perdido Porque si vienes a él Él no te echa fuera Entonces tendrás La gran seguridad Y serás recogido Como las águilas Como moramos Bajo la sombra Del Shaddai Isaías 40 Verso 31 Pero los que esperan En el Señor Renovarán su fuerza Se remontarán Como alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Padre En ti Somos renovados Abba Por eso Nos remontamos Como las águilas Esperamos Y corremos Con gran seguridad Y no nos fatigamos Tú eres nuestra esperanza Abba Y chamalabacaya Tú eres nuestra esperanza Por eso No te turbes Madres en clamor Esposo en clamor Que clamas Por ese hijo Por esa esposa Rebelde Dios puede cambiar Ese corazón De piedra Solamente Muchas veces Estamos siendo Robados Porque a lo mejor Hay algo Que también Nosotros tenemos Que reparar Y es que el Señor Saca de nosotros Fruto Y hay algo Que va a trabajar En nuestras vidas Ya sea la paciencia Ya sea la fe Ya sea la bondad Ya sea la benignidad Ya sea la templanza Proverbio 23.5 Cuando pones tus ojos En ella Ya no está Porque la riqueza Ciertamente Se hace alas Como águila Que vuela A los cielos Todo va a pasar Pon tu esperanza En el eterno Pon tus peticiones Al Señor Job 39.27 ¿Acaso A tu mandato Se remonta El águila Y hace Las alturas Unido Abba El ojín Creador La creación Te obedece Y entendemos Que somos Tu creación Que somos Tu pueblo Que te servimos Que hemos sido Lavados Por tu sangre Hemos sido Redificados Y limpios Y sanados Por tu llaga Hemos sido Curados Y tenemos Acceso Por los méritos Del Mesías En la cruz En el madero Proverbios 30.19 El camino Del águila En el cielo Es el camino De la serpiente Es sobre la roca El camino Del barco Es en medio Del mar Y el camino Del hombre En la doncella Padre Remontaron A las alturas Para que Hagamos Tu voluntad Deuteronomio 32.11 Como un águila Que despierta Su unidad Que revolotea Sobre sus polluelos Extiendo las alas Y los tomó Los llevó Sobre su plumaje Así tú nos cuidas Padre Bajo tus alas Estamos seguros Por eso Accedemos a ti Por eso Venimos ante Tu presencia Con un corazón Lleno de gratitud No con quejas No discutiéndote Porque no podemos Estar molestas Por lo que Estamos atravesando Hemos sido avisados Vamos a pasar Por aficiones Pero confiamos Él ha vencido Deuteronomio 28 Verso 49 El Señor Levantará Contra ti Una nación De lejos Desde el extremo De la tierra Que descenderá A la rauda Como águila Una nación Cuya lengua No entenderás Padre Tú nos levantas Y tú nos haces Descender Como las águilas Y estamos seguras Y confiadas Y confiados Jeremías 48 Verso 40 Porque así dice El Señor He aquí Como águila Volará Veloz Y extenderá Sus alas Contra Moab Tú te levantas Padre Y peleas Por nosotros Y nos cubres Padre Y nos libras De la aflicción Y viene la victoria Porque no hay prueba Que durará Toda la vida Tiene un día De llegada Y tiene un día De salida O sea Capítulo 8 Verso 1 Pon la trompeta A tu boca Como un águila Viene el enemigo Contra la casa Del Señor Porque han Trangerido Mi pasto Y se han Revelado Contra mi ley Padre Abba Contra ti Hemos prevaricado Pero nos estamos Santificando Día tras día Y estamos En la confianza De ti En medio De tus plumajes Estamos seguros Tú impartes El renuevo A la tierra Vuestra vida Vuestra heredad Vuestra familia Y la semilla Es sembrada En buena tierra Y es fértil Y produce Y crece Junto a aguas Abundantes Plantamos Como el sauce Así como habla Ezequiel 17 Verso 13 Al 10 Ezequiel 1 10 Y la forma De su cara Era como De un hombre Cuatro tenían Cara de león A la derecha Cara de toro A la izquierda Y cuatro tenían Cara de águila Simbólicamente Padre Todo lo profético Se está cumpliendo Y se ha de cumplir Ezequiel 10 14 Y tenía Cara a cara El querubín La segunda Cara de hombre Y la tercera Cara de león Y la cuarta Cara de águila Daniel 7 4 La primera La primera Como un león Tenía alas De águila Mientras yo miraba Sus alas Fueron arrancadas Fue levantada Al suelo Puesta sobre sus peces Como un hombre Y le fue dado Un corazón De hombre Padre Tú pones Un corazón Nuevo Ese corazón De piedra En esos hijos Reverdes Tú lo cambias En ese familiar Atado Tú lo cambias Padre Porque hay alguien Que clama Con fe Y persevera Y viene Con fe Y con la seguridad De que la palabra Puede cambiar Todo el problema Porque por fe Le servimos Al Shaddai Invocamos Al Shaddai El Shaddai Es el Todopoderoso Proverbios 30 17 Al ojo Que se mofa Del padre Escarnece A la madre Los sacarán Los cuervos Del valle Y comerán Los aguchuelos Padre Que podamos Cumplir Con el mandamiento De promesa Que promete Longanidad Amarás Y honrarás A tu padre A tu madre Hay que honrarlos Cuando los honramos Los amamos Les reverenciamos Los respetamos Padre Tú nos guardas De los perseguidores Veloces Que se levantan Con nosotros En medio De nuestros Desiertos Que se aprovechan De vuestras Debilidades Y nuestro dolor Tú nos remontas A las alturas Jeremías 49 Verso 22 Es aquí Es aquí que se remonta Salmo 103 Verso 5 El que colma De bienes Tus años De tu juventud Y te renueva Como el águila Padre Tú nos vas renovando No estamos Solas Ni solos Miqueas 1 16 Arráncate Los cabellos Y ráate Los hijos De tu delicia Ensancha Tu calva Como la del buitre Porque irán Al cautiverio Lejos de ti Padre Los que se levantan En contra De nosotros Los buitres Perseguidores Tú los callas A los perros Sanguinarios Que maldicen A la familia Que son Enemigos Tuchos Jesús Que se levantan En contra De la novia Del cordero Daniel 4 33 En aquel mismo día Al instante Se cumplió La palabra Cerca de Nabucodosol Fue echado Entre los hombres Y comía hierba Como el ganado Y su cuerpo Se empapó Como el rocío Del hielo Hasta que Sus cabellos Crecieron Como las plumas De águila Y sus uñas Como la de las aves A los soberbios Padre Le espera Su caída Al altivo Tú lo miras De lejos Pero al que Te sirve En espíritu Y en verdad Tú le dices Clama a mí Que yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes Ocultas Que tú No conoces Padre Abacú 1.8 Sus cabellos Son como Veloces Leopardos Y astutos Y lobos Al anochecer Al galope Vienen Sus jinetes Sus jinetes Vienen de lejos Vuelan como águilas Que se precipitan A devorar Padre El devorador No descansa Pero tu presencia Está para los que Te buscan Ayúdanos A hacerte fiel Porque donde Está el cadáver Allí están Los buitres Como dice Mateo 24 Verso 28 Apocalipsis 8.13 Entonces Miré Y oí volar Un águila En medio del cielo Que decía Gran voz Ay 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 De los que habitan En la tierra A causa De los toques De la trompeta Que faltan Que los otros Tres ángeles Están Para tocar Sabemos Que el hay Es un juicio Y esa es Profecía bíblica Sabemos Padre Que la iglesia Espera el glorioso Evento Del arrebatamiento Oramos Para que nuestros Familiares Se vayan En este evento Y nosotros También En el glorioso Evento Del arrebatamiento Que seamos Liberados De la ira Y de los juicios Que vienen Porque viene Tres años Y medio De paz Viene Tribulación Y gran Tribulación Un terremoto Que jamás Se ha visto En la historia Viene Tribulación Y gran Tribulación Todo esto Cuando la iglesia Que hace rato Está en las bodas Del cordero Y gozando De la presencia Del amado Hace rato Que seamos Parte De ese pueblo Que se va Y que nuestra familia Puedan aceptar A Jesús Antes Que sea Este evento Glorioso Apocalipsis 12 14 Y se le dieron A la mujer Las dos alas De la gran águila A fin de que volar A fin de que volar En la presencia La serpiente Al desierto A su lugar Donde fue Su sentencia Por un tiempo De tiempo Y por medio Tiempo Profecía bíblica Padre 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 Clamamos Danos fuerzas Como las águilas Remóntanos En las alturas Obra Sobre nuestra Familia Obra Sobre los que Están tristes Los que tienen Problemas En los matrimonios Es salud Económico Espiritual Un hijo Atados En inmoralidades Sexuales Sea la práctica Que practique Hijos que están En confusión Hijos que están Decesionados Depresión Con trauma A causa del divorcio La separación De los padres Enojados Reverdes Hijos que no Entienden el proceso Lo que están viviendo No han asumido El divorcio De un padre Pobreza Escasez Un rechazo Un trauma Violación Hijos que están Pasando Y familias Que están pasando Por problemas De violencia Bestialismo Insectos Todo lo que Está pasando En muchos hogares De creyentes Y no creyentes Clamo En esta hora Para que tú Intervengas Y que tú Sanes Aquellos niños Que a causa De pastores Que han violado Niños Están traumados Señor Gente Que le ha dado La espalda El Señor Abierto puerta A la oscuridad Familia destruida Gente en luto En duelo En llanto Madre desesperada En depresión Llorando por el luto La agonía Ese hijo La pérdida Hijo secuestrado Trauma Violaciones Decesiones Maltratos Violencia Doméstica Violencia Verbal Gente que está Pasando Momentos Difíciles Aflicciones Y valles Padre Quebranto Fortalece Liberta Muchas familias Que no te conocen Que puedan Confesarte Jesús Como dice Romano 10 9 Y Romano 10 10 Familias Que son Creyentes Que sean Fortalecidas Que sean Renovadas Que el poder De tu espíritu Santo Cambie Las cosas Y que ellos Te busquen De veras No de apariencia Sino que Haga una Vivencia Haga una Transformación Alguien Se levante De veras A buscar El rostro Del señor Y se humille Y clame Al Shaddai Al todopoderoso Y que es usted Dirigiendo Por medio De tu espíritu Santo A la persona Padre Obra sobre La familia Con ministerio Y sin ministerio Obreros Y no obreros Las leyes Las naciones La ciudad El campo El pobre El rico El huérfano El que tiene Y el que no tiene Los que tienen Necesitan Documentos Visa Para entrar A un país Los extranjeros La viuda El pobre El huérfano Los presos Los hijos En la cárcel Padres que claman Por justicia Hijo inocente Encarcelado A justicia Los que tienen Caso en la corte Los que tienen Problemas Situaciones Económico Espiritual Dificultad Mental Emocional Los que están Padeciendo Los que están En los manicomios Porque tú puedes Libertar del manicomio Y somos testigos De personas Que tú los has Libertado del manicomio Los has sacado De la droga De los basureros De todo Y tú has hecho Cosa grande Tú eres poderoso No hay droga Que tú nos Libertes A un adicto De droga No hay imposible Para ti No hay cáncer Que tú nos sanes No hay sida Que tú nos sanes No hay enfermedad Y no hay nada Imposible Para ti El diagnóstico La situación Que el hijo Se fue de la casa Que el esposo Está alcoholizado Que el hombre No quiere saber Del evangelio Que el esposo No quiere caminar Camina tú El hijo No quiere caminar Camina tú Que la esposa No quiere caminar Camina tú Séle fiel Vas a ver Lo que Dios Va a hacer Es que En este mundo Vamos a ser probados Quiere que te cueste Un testimonio Conozco Una anciana Creyente Una mujer Muy fiel De la iglesia A su casa Una mujer De una vida De oración Con más de 50 años En el evangelio Una mujer Que se ha gastado Para el Señor Con muchos años En el evangelio Bendito Dios Sus hijos Ella vive con sus hijos Los hijos No se han querido casar Uno le salió Que le gustan ¿Verdad? En la pareja Del mismo sexo Otro Está atado A la droga Y usted se cree Y yo he visto Como la tratan No la respetan Ni como siervas de Dios No honran a la madre Le hablan asqueroso Especialmente Que usa droga Le habla horrible Horrible Y esa mujer Nunca se hace rendido De orar Y no le ha cuestionado A Dios Porque sus hijos Le salieron así Esa mujer Ha sido fiel Al Señor Ella pudiera decir Dios Pero yo te sirvo Son tantos años Hay muchas mujeres Que llevan orando 30, 40, 5 20, 25 años Un día Lo que sea Pero llegará el día Y muchas veces Parten de esta tierra Pero sus obras Continúan Porque esas oraciones Llegan Y los hijos Yo y mi casa Serviremos A Jehová Llegar al día Que vendrá la salvación A veces queremos Que todo sea En nuestro momento Si fuera así Todas las cosas Mira uno quisiera Un mundo perfecto Y todo perfecto Pero estamos Pero estamos En un mundo caído Donde tenemos Que luchar Y pelear Por la victoria Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Creo que ha sido Un altar glorioso Maravilloso Precioso Dios está Acuérdate Siempre que la oración Transforme Tu casa Tu abuelita El hijo La esposa Que el familia Se ha reparado Y que el Señor No se olvida De tus lágrimas El Señor No se olvida De tus lágrimas No, no te olvides De mis lágrimas Y Él te da la paz Y Él te da el consuelo Y Él te da la fortaleza Por amor A tu nombre Gracias Jesús Gracias Padre Recibe paz Recibe consuelo Recibe la guianza Adonai Shaddai Poderoso Que lindo eres Dios Aleluya Necesito saber Si te acuerdas Tú de mí Cuánto tiempo Tardarás En responder Esperando A tu respuesta Estoy aquí Solo lágrimas Es lo que puedo Ofrecerte Señor Mi Dios No te olvides De mí Solo acuérdate De lo que Me prometiste Fuiste tú Quien me escogiste Sostenerme Hasta el fin No No te olvides De mis lágrimas Por amor Te dirás A tu memoria Mi redentor Ancla de mi salvación Escúchame Líbrame De esta aflicción De esta aflicción No te olvides Nuestro No te olvides De esta aflicción Que te olvides De esta aflicción No te olvides Gracias por ver el video.